Bien, buenos días. Vamos a iniciar realmente ahora ya los encuentros de Yuste sobre la transición con un primer panel que hemos dividido en dos partes, porque hay cuatro intervinientes, que va a abordar, como he señalado en la presentación, los aspectos más relacionados con los cambios institucionales que tienen lugar a todos los niveles a partir del proceso de transición. Estos cambios están muy relacionados con algo que hoy quizás no percibimos, pero que se producen esos años de manera muy intensa, que es una transformación de los valores, de las ideas, de las percepciones, de la vida cotidiana en general, muy intensa en los años de la transición y que aquí vamos a observar desde las cuatro perspectivas que he señalado también antes, la local, la tensión entre el campo y la ciudad, la autonómica y la europea. Desde esas cuatro consideraciones, yo cuando concebí este primer panel me hacía una pregunta, ¿cómo se percibe hoy el mundo del campo o el mundo rural en España? Se dice un poco en la presentación, ¿no? Hoy hablamos mucho de la España vaciada y como si fuera algo a recuperar o a reconsiderar, pero en aquellos años el campo y la problemática campesina estaban muy presentes a todos los niveles en la realidad española, ¿no? Pues algunos de estos aspectos son los que vamos a trazar hoy porque podríamos llamarle que los valores o la mentalidad campesina en España son más fuertes y más importantes de lo que pudiera parecer en principio, ¿no? y lo que pueda parecer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos muchas manifestaciones de los valores hasta en nuestras relaciones familiares y personales relacionadas con los valores campesinos, con los valores rurales y en esta primera parte del panel contamos con dos expertos que han trabajado intensamente sobre esas problemáticas, sobre las problemáticas de cambio y lo que significó el cambio en la transición en esos momentos. En primer lugar, Rafael Quirosa, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, que nos va a hablar de un fenómeno interesantísimo e importantísimo en los años de la transición, que es el movimiento vecinal. En realidad, da la vía de mayor protagonismo de la sociedad en la transición, como dice el propio título de su intervención. Quizás ahora ya no somos conscientes por la parálisis que hay de la vida local y sobre todo del movimiento vecinal de la importancia que tuvo entonces, ¿no? Pero yo alguna vez lo he dicho también en público, esa foto icónica que existe de la transición del niño con el puño es una manifestación vecinal y se olvida, ¿no? Y ahora se piensa que es una reivindicación política, ¿no? Lo que era era una reivindicación vecinal por toda la importancia que tenía entonces ese movimiento, ¿no? Y, en segundo lugar, Ángeles González Fernández, que es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, nos va a hablar de tradición y modernidad en el medio rural en los albores de la transición democrática. Muy interesante esta confrontación, pero también esta complementariedad entre la transición y la modernidad, porque en esos años se producen fenómenos y cambios tan interesantes que seguramente, sobre todo a los más jóvenes, os resultará hasta sorprendente la dinámica de aquellos años, la dinámica de cambio de aquellos años y, sobre todo, y espero que pueda hacerlo también en su intervención, que observemos con la perspectiva de hoy qué nos ha quedado de aquellos fenómenos tan intensos y tan interesantes de aquel momento, ¿no? Bueno, pues yo ya les voy a ceder la palabra a ellos. Tienen aproximadamente 35 minutos cada uno para su intervención y, posteriormente, haremos una pausa al final de estas dos primeras intervenciones y luego, al final de las dos siguientes, tendríamos un debate, un debate donde recogeríamos todas las intervenciones previas de todo el panel. Muy bien, pues adelante, Rafa, cuando quiere. Muchas gracias, Mario. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes, tanto los presentes como los que nos siguen a través de las transmisiones de streaming, porque, bueno, siempre es una satisfacción venir a Cáceres y, además, no es la primera vez que tengo el orgullo y la satisfacción de participar en los encuentros de Yuste. Y quiero dar las gracias a su director, al profesor Mario Díaz Barrado, compañero del Departamento de Historia Contemporánea de esta universidad, también a la Fundación Yuste, con la que también hemos coincidido en otras ocasiones en Yuste y también en Cáceres, porque creo que es una magnífica iniciativa el que se mantenga y es de los pocos sitios donde hay una frecuencia continuada de actividades de esta naturaleza. Y creo que es una oportunidad, porque en estos encuentros mantenemos vivos los debates, actualizamos conocimientos y, en definitiva, nos acercamos a un estado de la cuestión que va también evolucionando sobre los estudios de la transición. Por tanto, muchas gracias, como también una oportunidad de encontrarme con queridos compañeros del área, el profesor Moradiello, el profesor Pinilla, el profesor Rubio Caballero, también compañeros con los que nos une ya una larga y tratada relación tanto profesional como personal de amistad. Miren, aunque el último día vamos a tener una mesa donde vamos a debatir –que me parece muy interesante además la iniciativa porque podamos debatir cómo vemos la transición, cómo la interpretamos y podamos contrastar distintas perspectivas–, si nosotros aquí preguntáramos a los presentes, también a los que no están o los que nos siguen en streaming cómo interpretan la transición, cómo explican la transición, yo estoy convencido que en una mayoría, sobre todo los no iniciados, no sé si aquí entre los estudiantes que están presentes alguno se ha especializado en transición, pero si no fuera así, en esa mayoría nos respondería que la transición fue el resultado de unos acuerdos de élite institucionales y políticas, porque esa es la interpretación que más ha calado en la sociedad española durante años. Baste ver programas de televisión, debates o preguntas que podemos hacer a familiares o amigos para que las figuras del rey Juan Carlos, Suárez o muchos otros cuatro grandes de Miranda, los líderes de la oposición, pues parece dar la impresión o se transmite, sobre todo los jóvenes se puede advertir, que sus señores se pusieron de acuerdo y de pronto decidieron pasar de una dictadura a una democracia. Permítanme un poco el argumento que puede parecer simplista, pero que yo estoy convencido de que es el mensaje que más ha calado en la sociedad y que, a pesar de los esfuerzos de los historiadores y de otros científicos sociales, pues sigue todavía vigente. Miren, yo les animo, como hago con mis estudiantes, a que hagan un ejercicio de curiosidad de acercarse a las redes sociales y vean los debates enconados muchas veces sobre este tema y sobre otros que hay, donde, por supuesto, lo que encontramos es una mera polarización de extremos, pero donde siempre está presente esa interpretación que caló y que, además, los medios de comunicación también contribuyeron, han contribuido durante años a que esa interpretación sea la más extendida. Curiosamente, los que ya llevamos unos años trabajando en estas cuestiones sobre la transición y hemos participado en congresos y hemos colaborado en obras colectivas, sabemos que no es ya la interpretación más consolidada en el mundo de la historiografía, pero, en cambio, todavía, como en otros asuntos, el conocimiento historiográfico no se transmite, no se socializa, como me gusta también decir, al conjunto de la sociedad y de la población y eso podemos extenderlo también al estudio sobre la Segunda República, sobre la guerra civil, sobre el franquismo. Hay unos estereotipos, se transmiten, se trasladan, se magnifican, pero no se corresponden ya con el conocimiento adquirido de los especialistas. Por lo tanto, esa imagen de pacto de élite todavía sigue calando con todo lo que ello representa, incluso negativo contra la transición. Yo tengo que hacer una declaración de intenciones desde el principio. Yo me considero defensor de la transición y valoro muy positivamente esta etapa histórica. Lo digo porque, aunque a veces no sea necesario dar explicaciones, yo creo que es bueno para que nadie lleve equívoco las reflexiones que hoy pueda, de forma resumida, plantear aquí. Lo único que, evidentemente, y ya se verá a lo largo de la intervención, no coincido con esa visión elitista. Pero también advierto, por supuesto que no coincido con quienes ahora, y eso lo veremos solamente mañana, pues denostan la transición, incluso queriendo trasladar de una forma un poco extraña, desde el presente al pasado, algunas interpretaciones o incluso algunos intereses presentes y querer anclarlo en el pasado. De eso tendremos ocasión de hablar, por supuesto, además, si es oportuno en la fase de debate, tanto de hoy como de mañana, podremos hacerlo. ¿Qué es lo que algunos, por lo menos, venimos defendiendo ya desde hace años? Con una interpretación un poquito más amplia de lo que es el proceso de transición. Es decir, frente a esa imagen de un pueblo español que quedaba considerado, como en algún documental se decía, un mero y juicioso espectador ante ese momento histórico que estabais viendo, hay que destacar el papel de la ciudadanía, el papel activo de unos ciudadanos cada vez más comprometidos con la defensa de la democracia y también, de una manera progresivamente activa, en la lucha contra la dictadura. Aquí siempre me gusta hacer una advertencia. No caigamos tampoco en la tentación de pensar que es que toda la población de pronto se volvió demócrata y se lanzaba a las calles a luchar, porque eso es falso. Siempre hay, como en todo momento histórico y en todo proceso de cambio histórico, siempre hay grupos de vanguardia que son como locomotoras que tiran de la sociedad. Pero, a mi juicio, yo creo que es importante destacar que esa posición de la ciudadanía, de forma cada vez más progresiva, de forma cada vez más activa, es un papel fundamental sin la que, desde nuestro punto de vista, por lo menos de lo que pensamos algunos, no es posible comprender en toda su dimensión el cambio político que estamos definiendo como transición de la dictadura a la democracia. ¿Significa eso despreciar el rol de los protagonistas individuales, de los líderes políticos? No, en absoluto. Y aquí es donde creo que está un punto de matización que es importante destacar. El que yo defienda, como voy a hacer, el papel de los movimientos sociales, no significa que yo reste importancia a las decisiones que en determinado momento y porque le competían tuvieron que tomar el jefe de Estado, el presidente del Gobierno, el presidente de las Cortes o los líderes de los partidos políticos, que creo que es muy importante. Es decir, no me posiciono en una defensa a ultranza y exclusiva del papel de los movimientos sociales, despreciando las decisiones políticas, sino que intento incluirlo en un marco explicativo más complejo. Y, desde luego, no hay que olvidar, y ya sería entrar en otro análisis, pero hay que tenerlo presente, no podemos desconectar de lo que ocurre fuera de la frontera española. Es decir, sacar el proceso de transición de la democracia del contexto internacional de los años 70, a mi juicio, es un error. Y, desde luego, muchos estudios de colegas ya están demostrando la importancia y el peso que Estados Unidos, que los países de la entonces comunidad económica europea planteaban. Es decir, todo eso es fundamental y hay que tenerlo por lo menos siempre presente para entender cómo y por qué tuvo lugar el cambio político en España. En definitiva, para mí la transición es un logro del conjunto de la ciudadanía española. Y la defiendo no como concesión, sino como conquista. Yo creo que si esta interpretación estuviera más extendida e incluso fuera avalada por los poderes públicos e institucionales, harían que la transición fuera mejor asumida por los españoles como un acto propio, como una conquista propia y, por tanto, como un motivo de orgullo colectivo y no con la sensación de que algo que le concedieron desde arriba no sé qué señores. Y quizá a lo mejor algunos de los argumentos que hoy se grimen en contra de la transición quedarían ya muy desdibujados, ¿no?, si se pudiera conseguir esa asunción por parte de la ciudadanía, del pueblo español, como una conquista, ¿no?, como una toma de la bastilla, dos siglos después, por parte de la ciudadanía y de otra manera, obviamente. Yo voy a hablar del movimiento vecinal, pero hay que insertar ese movimiento vecinal en el conjunto de movimientos sociales que, como digo, tienen para mí un protagonismo importante en la transición. Muy brevemente, porque no es el objeto de esta intervención, pero hay que recordar el papel del movimiento obrero. Un movimiento obrero que ya no es el heredado directamente de los años de la Segunda República. Precisamente, los dos grandes centrales sindicales de la época anterior, la arquista CNT, la socialista UGT, como resultante de la derrota en la guerra civil, del exilio, de la persecución, han quedado muy debilitadas, ¿no?, en el ámbito social de esos años 60. Siguen existiendo, pero muy debilitadas. Y ha surgido un nuevo movimiento sindical que, aprovechando los resortes, el marco legal de la dictadura, pues ha ido como un caballo de Troya entrando dentro de la estructura del régimen y, desde dentro, van a ser importantes protagonistas en el desgaste y, finalmente, en el derribo de la dictadura. Ese movimiento sindical del que, como digo, no me voy a extender, todo el mundo ya creo, bueno, los que tienen un cierto conocimiento sobre esta etapa histórica, pues lo identifican con el nacimiento de comisiones obreras, que va a convertirse en una fuerza sindical importante y, además, por algo que yo creo que es clave, porque los productores, que se llamaba entonces por el régimen los trabajadores, ven pronto que esos enlaces, esos representantes sindicales todavía, digamos, sin etiqueta, pues representan mejor sus intereses que los funcionarios del sindicato vertical, que son funcionarios tan acomodados y que no se preocupan tanto de buscar el beneficio de su interés y de enfrentarse a la patronal y, en definitiva, de conseguir mejoras para los trabajadores. Eso va a hacer que esos representantes sindicales, esos miembros de comisiones obreras, vayan teniendo cada vez más influencia y, pronto, esas comisiones obreras, como va a pasar en otra serie de movimientos sociales, se van a identificar políticamente en la medida en que advierten que las reivindicaciones que buscan, en este caso, en lo laboral, no pueden ser nunca cumplidas en el marco de una dictadura como era la franquista. Otro movimiento social, en este breve resumen que estoy haciendo, clave, es el movimiento estudiantil. Esto es algo, además, que hay que conectar con la realidad de los años 60 en el mundo, ¿no? Es decir, que tiene su icono, ¿no?, en el mayo del 68 francés y cómo, aunque ya en España podemos situar al menos desde el 56, ¿no?, la importancia de la participación estudiantil y donde, además, no son estudiantes que ya no son los representantes de una de las dos partes de la guerra civil, sino son los hijos de las dos partes que han luchado en la guerra civil y que ahora van teniendo conciencia de que ese sistema político en que viven es un sistema que hay que derribar, ¿no? Y, bueno, pues en las universidades se van a convertir, como ya hubiera ocurrido en el pasado, basta recordar los ataques, ¿no?, de lo universitario al reinado, a la monarquía de Isabel II, ¿no?, en el siglo XIX o incluso la caída, ¿no?, de la monarquía de Alfonso XIII. Los estudiantes tienen una participación activa y aquí, nuevamente, los estudiantes, con sus reivindicaciones, con sus compromisos, con sus movilizaciones, van a, con sus manifestaciones que son reprimidas, ¿no?, por la fuerza pública, es conocida la imagen icónica, antes que hablaba el profesor Díaz Barrado de fotografía de esos grises a caballo, ¿no?, que entran en los campos universitarios, pues se van a convertir en otro punto de referencia, insisto, conectado también con esa generación que en el mundo está cuestionando a sus predecesores, ¿no?, y que están reivindicando un mundo nuevo. Este análisis breve del movimiento social no podría excluir, y esto es importante que lo tengamos presente, el papel de los grupos vinculados a la Iglesia católica. Esto, para mí, es clave y lo voy a resumir muy brevemente. La Iglesia católica se había convertido, como todos conocemos, en uno de los soportes del franquismo, de la dictadura. Evidentemente, parecía raro ser católico que no se fuera franquista, ¿no?, ¿por qué?, por las propias circunstancias históricas, por las coincidencias ideológicas, etcétera, etcétera. Pero hay algo que va a cambiar o que va a influir en el cambio y el Concilio Vaticano II. Y, a partir de ahí, no significa que toda la Iglesia católica se vuelva antifranquista, no, pero sí que van a surgir movimientos que se van a acercar a los problemas de la ciudadanía. Y, a medida en que se acercan los problemas de la ciudadanía, van de nuevo a encontrar que esos problemas están directamente conectados con la lucha contra el franquismo. La hermandad de la Iglesia católica, las juventudes católicas, los matrimonios cristianos, ¿no?, es decir, los curas, los llamados curas obreros, curas comunistas o curas rojos, que están colaborando o participando con sus vecinos en reivindicaciones que le van a enfrentar, quizás muchas veces sin proponérselo, ¿no?, esos párrocos de barrio se van a enfrentar a las instituciones locales, a las autoridades y que, en ese sentido, van también a contribuir a crear conciencia. Mire, en resumen, la clave es que, a partir de esos años 60, se podía ser católico y ser antifranquista. Y eso es clave también para entender el proceso de cambio en el ámbito social, en estos movimientos sociales. Porque, además, como veremos, estos movimientos vinculados a la Iglesia católica están, a su vez, en los obreros, estoy pensando en la USO, están en los movimientos vecinales, están en los estudiantes, es decir, están en los partidos políticos, están presentes de forma transversal en todo eso colectivo. Un poquito más tardío, pero también empiezan a apuntar ya las reivindicaciones de las mujeres. Solo falta recordar que, hasta el año 75, las mujeres eran menores de edad. Una de vosotras no podría abrirse una cuenta si no la autorizaba a su padre o su marido, si estaba casada. Algo tan sencillo como abrir una cuenta bancaria. Eso en el año 75 es verdad que se corrige, coincidiendo con el año internacional de la mujer, pero fijaos qué fecha tan tardía, ¿no? 1975. Pues bien, aunque todavía de forma más limitada, ya también en estos años 60 y sobre todo 70 empiezan los primeros pasos del movimiento democrático de mujeres, de los movimientos en favor de la democracia desde la perspectiva de la exigencia de esos derechos que las mujeres también querían conseguir. Y antes de hablar del movimiento vecinal, que sería el último, pero no por ello el menos importante, de esos movimientos sociales, quiero destacar que hay una interacción entre estos movimientos sociales. Es decir, que podemos encontrar en una asociación de vecinos personas que, a su vez, son estudiantes que están en las universidades participando en las organizaciones juveniles, obreros que están vinculados a comisiones obreras o a la USO o a los sindicatos tradicionales, de UGT y CNT. Es decir, que no solamente era algo exclusivo, sino que se interactuaba, se relacionaba y eso también le daba mucha más fuerza. Y aunque hay colegas que, legítimamente y razonablemente muchas veces, sitúan estos movimientos sociales en el mero plano de un movimiento de lucha de clases, yo creo que es algo más rico y que hay un componente interclasista que es muy importante. Y eso se ve en las asociaciones de vecinos, porque hay muchos barrios donde, junto a obreros, que son sin duda un papel fundamental, hay sectores de las clases medias, pequeños comerciantes, pequeños industriales, por supuesto profesionales de la educación, que forman parte de esa lucha. Y, por tanto, aunque en las futuras en algunos sitios el componente obrero o el componente de lucha de clases es fundamental, yo le daría un carácter más interclasista a la hora de valorar esos movimientos sociales. Vamos dedicarnos ya al objeto central de esta intervención, que son lo que ocurre en las ciudades, lo que ocurre también en algunos pueblos y que se va, digamos, a orientar a través de los movimientos vecinales. Para ello hay que entender –es muy importante, como he dicho antes, conocer el contexto, sobre todo en este caso el contexto socioeconómico en el que tiene lugar. Años 60, todos sabemos que España experimenta una transformación económica que deriva en una transformación social importantísima. No me voy a extender, pero es el paso de una sociedad eminentemente agraria, una sociedad industrial y de servicios, de un trasvase de población de las zonas rurales a la zona urbana. Y eso va a transformar especialmente a las ciudades, va a cambiar el panorama que viven las ciudades. Pero este crecimiento socioeconómico, que muchas veces solo se define en conjunto, pero a veces se olvida de establecer los matices. Fue positivo para el conjunto de la ciudadanía, pero también es verdad que produjo muchos desequilibrios regionales, por ejemplo, que se puede ver y vengo de un sitio y he venido a otro sitio donde eso se puede ver, a diferencia de otras regiones. Pero también, por ejemplo, en este caso, los efectos que provoca en las ciudades. Porque ese movimiento de población, consecuencia de ese cambio económico, va a hacer que haya unos crecimientos de la ciudad, unos crecimientos urbanos sin criterio ninguno, en muchos casos, sin sostenibilidad y produciendo gravísimas carencias, que ahora mencionaré algunas, en los barrios. Es decir, de pronto esa llegada de población que venían de las zonas rurales o incluso después de los años 70, que eso se advierte mucho menos cuando llega la crisis económica mundial y empiezan a volver inmigrantes, vuelven a las ciudades de España y van incrementando también esos barrios, digamos, el ímitrofe, esos barrios obreros, esos barrios con esas deficiencias que estábamos comentando. Entonces, esa llegada de población de aluvión, tanto de las zonas rurales como de la inmigración, van a contribuir a ese crecimiento desorbitado de los barrios. Y se van a construir viviendas de muy baja calidad en muchas ocasiones, con graves carencias de infraestructura. He hecho una relación, pretendo no cansarles, pero para que vean los problemas que vivía la gente. Estábamos hablando de vida cotidiana y esto es importante saber cómo vivía la gente. ¿Qué problemas tenía cuando se levantaban y antes de acostarse? Bueno, había demandas de infraestructura, porque son más problemas que van a asumir las asociaciones vecinales. Hay demandas de infraestructura de servicios básicos como la construcción de red viaria, las calles, las plazas de las ciudades, el asfaltado, la acera, la iluminación, el suministro de agua. Yo recuerdo de pequeño, llegaba a Almería, de ver a unas señoras que iban con cubos subiendo al quinto piso sin ascensor y yo decía, ¿esto qué es? Y es que no llegaba el agua corriente. O la red de alcantarillado. Yo también recuerdo de niño, en mi calle, vivía en una calle de un barrio de clase media y de pronto un olor extrañísimo. Y claro, es que los edificios grandes de ocho plantas tenían pozos negros. Es decir, que todos los restos de los baños iban a un pozo negro y cuando se llenaba había que venir con un camión a sacarlo. Y claro, al sacarlo, pues ya podéis imaginar lo que aquello se montaba. Bueno, pues eso era algo muy común en muchos barrios, en muchas calles, en muchas ciudades de España en una fecha –caramba, yo tampoco soy tan mayor– en una fecha como los años setenta y, por tanto, eso era algo que estaba presente en los problemas de la ciudad. La ausencia de zonas verdes, por ejemplo, en esos barrios, la ausencia de parques para los niños, parques infantiles. Pero además de esas reivindicaciones sobre carencias de infraestructura, lo que también se pedía, se reivindicaba, era, pues, se protestaba por la subida de los precios, por la carestía de la vida, sobre todo los precios de los productos básicos, de los alimentos, de los alquileres de vivienda, ahora que está también presente ese problema, del coste de recursos como el agua, como la electricidad, como el petróleo. Eso es algo que especialmente a las clases más humildes, claro, afectaba mucho más y era motivo de protesta. También el transporte, porque estos barrios estaban alejados del centro y no siempre tenían una red de transporte, en ese caso de autobuses, en el mayor caso, porque solamente en las grandes ciudades estaba el metro, en Madrid y Barcelona, pero de autobuses siquiera para poder trasladarse y había que hacer grandes recorridos andando, bien para ir a comprar o bien para ir a los colegios. Como anécdota, en este barrio donde yo vivía y sigue viviendo mi madre, no se decía voy al centro, sino voy a Almería. Y el centro está a dos kilómetros, y en medio hay muchas casas, pero digamos que en la conciencia de los habitantes del barrio se decía, y se sigue diciendo voy a Almería. Estamos en el municipio de Almería y a solo dos kilómetros del centro neurálgico y en medio construcciones, pero solo la distancia y la falta de comunicaciones yo creo que hacía que se mencionara así. Luego, en materia de políticas sociales, también se reivindicaba la creación de centros escolares, porque había falta de colegios al crecer la población, que estamos diciendo, de institutos, de guarderías y que además algunos, como he dicho, estaban muy lejos y había que desplazarse y afuera a pie o en autobús y no siempre estaba disponible el servicio. Luego también había una reivindicación de evitar los agravios comparativos, se decía en muchas ciudades por parte de estos vecinos. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos tener colegios y, en cambio, los habitantes del centro de la ciudad sí tienen toda una red de servicios en este sentido? Digamos que esto –y lo menciono porque esto va a ir creando como una serie de sentimientos identitarios, de comunidad, de barrio, frente a los problemas que tienen que solventar. No olvidemos que los institutos están creciendo, la necesidad de institutos, porque la población está creciendo y llega a la edad escolar y, sobre todo, por los efectos de la ligera educación de 1970. También se plantea la reivindicación de construcción de guarderías y además que es curioso porque no solo es por la búsqueda de un puesto escolar, sino también como una necesidad de las madres que empiezan a plantear que esas madres, para poder acceder al mercado laboral, pues tienen que dejar a los niños en una guardería. Algo que hoy tenemos tan asumido, como ha dicho el proceso Díaz Barrado, pero que en aquel momento era objeto de reivindicación y de lucha y que no siempre era comprendido por la otra parte, que en este caso es la autoridad de las instituciones. Entonces, el que pudiera haber guarderías permitía a la mujer trabajar, pero también le permitía tener tiempo para el ocio o ir, como ellas decían, a comprar al mercado, etcétera. Y luego también otro argumento en defensa de esos centros escolares era facilitar la igualdad en el proceso educativo del menor, que no hubiera agravios compatibles con ese hijo o hija de los habitantes del centro de la ciudad, porque si no había colegio estaban en desventaja en ese proceso formativo. Bueno, hay un descrito, una cita que en este sentido quiero reproducir de un barrio, por mí también de Almería, porque es lo que tengo más a mano, que en el año 76 en el barrio de Los Ángeles decía en la prensa «¿Por qué los hijos de los trabajadores no tienen la posibilidad de ir bien preparados a la escuela?». Y añadían «El niño, al crecer, necesita conocer más allá de la familia y adoptar hábitos de comportamiento en contacto con otros niños». Se hacía una llamada a las autoridades para que, bueno, pues pudieran gestionar este asunto. Y además se hacía una llamada a todas las mujeres del barrio y se decía que había que unirse, que había que hacer una reivindicación común, porque lo que se estaba exigiendo era todo un derecho. Claro, hoy seguramente nadie va a discutir ese derecho, pero entonces se planteaba reivindicar eso como derecho porque no existía como derecho. Y, por supuesto, añadía en este escrito que para la mujer trabajadora la guardería era una necesidad vital, porque permitía que los niños estuvieran bien atendidos como se merecía. Bueno, además no solo pedían, que esto es interesante, la construcción del centro, sino también la gestión de ese centro, poder desde el barrio gestionar la guardería, algo a lo que las autoridades obviamente ponían mucha resistencia. Pero, además del ámbito educativo, también había reivindicaciones en el ámbito de la salud, por ejemplo, ¿no? La construcción de hospitales, sobre todo comarcales, o ampliación de hospitales en las ciudades que permitieran una mejor atención sanitaria. O, en el caso de los barrios, la construcción de los ambulatorios para tener una atención cercana. También se empezaban a reivindicar derechos de los discapacitados, ¿no? Que entonces se denominaba inupálido o incluso en alguna de las discapacidades o difusiones subnormales, ¿no? O sea, el lenguaje de aquella época se hacía con naturalidad y hoy se ha corregido, ¿no? Luego también reivindicaban construcciones de viviendas sociales, sobre todo ante las graves carencias habitacionales que tenían en esos barrios, o apoyo a los que estaban desempleados. Recordemos que en los años 70, sobre todo por los efectos de la crisis del 73, el paro empieza a aumentar de forma considerable y en estos años también se pide ayuda, ¿no? O se pide ayuda para las infraestructuras culturales, ahora que hablamos de cultura y de vida cotidiana, pues, construcción o habitación de bibliotecas. También la realización de actividades culturales, de conferencias, de teatro, de proyecciones de cine. También la organización de las fiestas en los barrios, algo que las asociaciones también van a ocuparse de forma muy activa o la búsqueda o la petición de construcciones de infraestructuras deportivas y organizaciones de actividades en este sentido. Bueno, de una manera breve, pero, en fin, yo he intentado abordar todos los aspectos. He querido exponer qué cosas les preocupaban, qué problemas les preocupaban a los vecinos, ¿no? En esas reivindicaciones que van a tener las comunidades, las asociaciones de vecinos. Es verdad que hay que distinguir lo que ocurre en las pequeñas ciudades de lo que ocurre en las grandes ciudades, ¿no? Es verdad que hay matices, que no en todos los sitios es igual, pero también es verdad que hay elementos comunes que están presentes en unas ciudades de un tamaño o de otro o incluso en el ámbito rural, ¿no? De hecho, ahora hablará mi compañera Ángeles. Y luego también hay que distinguir esta etapa, porque no en todos los sitios se da al mismo tiempo. Yo he advertido que en ciudades, digamos, de menor tamaño, es decir, que no sean Madrid, Barcelona, Bilbao, el movimiento vecino va un poco, como en todas las cosas, con retraso y, a veces, también de forma mimética, ¿no? A lo que se había hecho en las grandes ciudades. Y, por ejemplo, se advierte un crecimiento importante después de la muerte del general Franco en estas ciudades más pequeñas diferencias de las grandes ciudades, que está activo ya años anteriores a la muerte del dictador, ¿no? El marco legal en el que se van a basar estas asociaciones de vecinos es el de la Ley General de Asociaciones, que se publicó a finales de 1964, ¿no? Es una ley que el régimen aprueba, pero, claro, el régimen no duda, ¿no?, en presentar esta legislación como un nuevo hito, ¿no? Digo, leo textualmente, un nuevo hito del proceso político evolutivo del movimiento nacional, aunque, evidentemente, como en otras cosas, luego, digamos, no le salió bien, ¿no?, la apuesta porque se le convirtió en un problema. Esta ley, por supuesto, dejaba claro que no podrían aprobarse asociaciones que fueran contrarias a los principios fundamentales del movimiento y demás leyes fundamentales, ¿no? Tampoco se podía consentir los sancionados por leyes penales, los catentes contra la moral, el orden público y cualquier otro, dice que otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de España. Es decir, que la ley ponía prevenciones. La realidad, como siempre, supera la ley y la realidad va a ser que estas asociaciones van a cuestionar lo que aquí se pretende evitar, ¿no? En la mayoría de los casos, por lo menos de los que hemos estudiado, un punto importante de inicio del movimiento vecinal van a ser las parroquias, van a ser las iglesias, de los barrios, donde muchas veces el sacerdote o las congregaciones que están vinculadas, pues, por una preocupación social e influida, vuelvo a decirlo, por los efectos del Concilio Vaticano II, van a atender a esa población, les van a…, un material, ¿no?, a los problemas que tenían de alojamiento, muchas veces de manutención, de formación. Y de ahí van a aconsejar crear esa asociación. Y por eso vemos en muchos sitios como una primera fase donde la asociación se monta en torno a la parroquia e incluso el sacerdote tiene un papel protagonista. Eso sería una primera fase, pero pronto y coincidiendo cronológicamente con la muerte del general Franco y año siguiente en el conjunto del movimiento vecinal, aunque ya había habido antecedentes, como he dicho antes, en otras latitudes, sobre todo en las grandes ciudades, pero coincidiendo con este momento se advierte la entrada de personas más, digamos, politizadas, más vinculadas a organizaciones políticas que van a ir teniendo una participación en un sentido más reivindicativo frente a las autoridades, ¿no? Y esto va a ser clave, como veremos, en esta importancia, ¿no? Porque si nos preguntamos, bueno, esto va a hacer que también, a su vez, los movimientos vecinales se conviertan en canteras para los partidos políticos, en lugar de procedencia de muchos de los que luego van a participar en la vida política local, sobre todo en los años de la transición y de la democracia, ¿no? Si nosotros nos preguntamos qué significó el movimiento vecinal, yo empezaré diciendo que, ante todo, se convirtieron en auténticas escuelas de democracia, ¿no? Porque trascendían las reivindicaciones concretas de tipo material, es decir, pedían la calle, el arreo de la calle, la llegada del agua, pero tenemos que ver también algo por encima de eso, trascender eso, esas medidas concretas o esas reivindicaciones concretas de tipo material, aunque en la mayor parte de las ocasiones ese fuera el origen de las protestas, ¿no? Y digo que trascendían esto porque llegaron a convertirse en el lugar donde los ciudadanos aprendieron a que la unión de los vecinos en torno a intereses comunes podían lograr conquistas en el bienestar de los habitantes de ese barrio, ¿no? Y esa idea yo creo que es una idea fuerza que está ahí y que no debemos de olvidarla, ¿no? Y además, la actividad del movimiento vecinal permitió socializar valores como la solidaridad, reflejada en el apoyo mutuo entre las familias, o el ejercicio de democracia de base, cuando se reunían en asamblea, intervenían, debatían, tenían que votar, tomaban decisiones y había que ejecutarlas, ¿no? Y, en ese sentido, pues, en esa asamblea estos vecinos, antes de la llegada formal de la democracia, pues ya habían aprendido a debatir, a discutir, a disentir de forma civilizada, llegando a acuerdos o no llegando, votando y tomando decisiones. Claro, esto que nos puede parecer tan normal desde la perspectiva de un régimen democrático como en el que vivimos, afortunadamente, añadiría yo, en aquel momento era un elemento que chocaba con lo que se vivía en las instituciones, donde no había debate apenas, donde no había mucho disenso, lo cual no significa que en algún caso podemos encontrarlo, pero era la excepción. Si uno lee la acta del ayuntamiento de cualquier ciudad, pues era una aprobación casi todo por aclamación, ¿no? Y solamente en determinados puntos y momentos, que también lo hay, podemos encontrar alguna discrepancia y, muchas veces más, por razones de índole personal o de intereses personales que por cualquier otro motivo, sobre todo ideológico o político, ¿no? Entonces, había un contacte muy grande entre las sesiones de esas corporaciones locales y lo que la propia prensa ya empezaba a reflejar –no olvidemos que la prensa, en paralelo, está también experimentando un proceso de cambio a la hora de reflejar las informaciones, sobre todo cuando muere Franco y se pone en marcha el proceso de reforma política–, el proceso de reforma política no hubiera sido creíble si tú pones una censura de prensa, ¿no? Entonces, la prensa empieza a reflejar ya lo que en esas asambleas vecinales se está debatiendo, ¿no? Y contrasta mucho ambas situaciones, ¿no? Y aquí, nuevamente, recurro a algo que a Mario le gusta mucho, ¿no? Las imágenes, ¿no? Si uno retoma imágenes de esa asamblea, de esas actividades del movimiento vecinal, uno puede advertir esa participación y esa actividad, ¿no?, de los vecinos, ¿no? Claro, por tanto, encontramos en estos momentos vecinales ya la defensa de una serie de valores. Derechos de reunión, derechos de asociación, libertad de expresión, valores democráticos. Valores democráticos que se ejercen antes de que se aprueben. Por tanto, por eso es tan importante, a mi juicio, el papel del movimiento vecinal. Incluso aparecen las denuncias de Corrustela, ¿no?, de los ayuntamientos. En definitiva, no es solo que defendían la democracia, sino que la ejercían y daban muestras de ello en las distintas asambleas y actividades que tenían. Y esto me lleva, y ahora voy terminando, a una reflexión más general, pero importante para comprender no solo el papel del movimiento vecinal, sino la vida política local en ciudades y pueblos de la España de los años 70. Ayer lo comentábamos en la cena. Año 77 se celebran las elecciones generales del mes de junio que van a dar lugar a unas cortes democráticamente elegidas. Y unas cortes con representación plural, porque prácticamente todos los partidos políticos pudieron presentarse a esas elecciones, sobre todo los más importantes. Eso fue en junio del 77. En el año 77, 78 y principio del 79, los ayuntamientos siguen regidos por las corporaciones elegidas o designadas según la normativa, según la legislación franquista. Hay una contradicción. Eso va a llevar a que en algunos ayuntamientos los concejales quieran dimitir, el gobernador le pida que sigan, en algunos sitios se forman comisiones gestoras. No es mucho, ¿eh? No es mucho, pero sobre todo en algunas zonas de España se forman comisiones gestoras, pero en cualquier caso hay una contradicción. Y esa contradicción, a mi juicio, nos ofrece un resultado que es que, mientras que la legalidad está en los ayuntamientos, la legitimidad empieza a estar más en el movimiento vecinal, porque representa los intereses de los vecinos que democráticamente se están reuniendo y están tomando decisiones. Esa pérdida de legitimidad de las instituciones, o sea, esa falta de legitimidad de las instituciones, también para mí es clave en el proceso de transición a la democracia. Y si eso añadimos, que además esas instituciones locales no tienen recursos económicos, con lo cual no pueden atender las necesidades que le están pidiendo los vecinos, todo eso va a hacer ver a los vecinos que aquellas instituciones no son las deseables y hay que hacer un cambio. Y ese cambio no es otra cosa que la transición a la democracia. Luego, también, en este movimiento vecinal, debemos de ver la presencia de otros colectivos, como maestros, como obleros, como estudiantes, como escritores, que están presentes y muy vinculados. Que había una huelga de maestros, lo apoyaban las asociaciones vecinales. Que había una actividad cultural, ahí están presentes las asociaciones vecinales. Es decir, el movimiento vecinal se extiende a través de todos los sectores sociales, toda la actividad de la sociedad y está muy presente, de una manera muy activa en esos años, finales de los 60 y, sobre todo, años 70. Y antes hablábamos de las mujeres y hablábamos de que empiezan los movimientos de reivindicación de las mujeres. Bueno, pues, los movimientos vecinales también podemos entenderlos como un medio a través del que la mujer en España empezó a adquirir un gran protagonismo y una gran actividad, no siempre siendo bien comprendida, ¿no? No sin dificultades. Una compañera, haciendo estudios de un barrio de Alicante, recordaba el testimonio de una de estas mujeres. Decía, mi marido no quería que fuese a las manifestaciones, porque me decía, ¿qué van a pensar los vecinos si ven a mi mujer en medio de huelga y jaleo? Y tampoco se vía bien que las mujeres trabajásemos fuera de casa, ya que decía que era cosa de hombres, que nuestra misión era quedarnos en casa limpiando y cuidando niños, para llevar el pan a casa ya estaban ellos. Eso, que parece a veces un estereotipo, era buena parte de la realidad de la sociedad española de esos años. Tampoco lo veamos como una totalidad. Pensemos que todos los hombres pensaban así, ni que la situación era así en todos los hogares, ¿no? Pero sí había mucho de esto. Y había mujeres que a nosotros nos han dicho, mira, es que cuando empezamos a ir a la asociación, a la parroquia, pues nuestros propios maridos nos decían, ¿pero dónde vas tú? ¿A qué vas tú? Y esto es importante porque a través de la asociación de vecinos las mujeres empezaron a tomar protagonismo activo, empezaron a organizar cosas, a participar, a ir a ver autoridades, a plantear los problemas, a manifestarse, a ponerse en huelga. Y luego, además, empezaron a asumir responsabilidades en las directivas de las asociaciones. Por tanto, las mujeres, a través de la asociación de vecinos, en aquellos años, empezó a tener un papel más protagonista, mucho más, desde luego, del que había tenido en las décadas anteriores en España. Por último, ¿qué ocurre a continuación? Porque llegan las elecciones del 79. Muchos partidos políticos, sobre todo los de la izquierda, captan en sus listas a personas protagonistas del movimiento vecinal. Y eso tiene su lógica, porque son los que conocen los problemas de los ciudadanos, los problemas de los barrios. Y, además, son gente muy respetada, esos dirigentes vecinales, por sus vecinos. Y, digamos, es un proceso natural que los fiche los partidos políticos. Pero, claro, a partir de ahí ocurre una cuestión que yo creo que se puede entender con facilidad, aunque no estemos de acuerdo. Ya están en la otra parte. Esos dirigentes vecinales ya están en las instituciones. Además, ya sí tienen la institución de legitimidad. Ya no ocurre como en las instituciones franquistas, que no la tenían. Y eso hace que empiece a decaer el movimiento vecinal. Sería injusto decir que eso ocurre en toda España y en todas las asociaciones, porque sigue habiendo, incluso hoy día, asociaciones muy activas, muy preocupadas por los vecinos. Pero, lamentablemente, y eso lo podemos constatar y eso sería una reflexión para traer hacia el presente, en la mayor parte de los casos lo que se ha hecho es que esas asociaciones de vecinos han sido controladas por los partidos políticos. Y se ha hecho, además, para empezar desde el año 78, con una decisión, a mi juicio errónea, pero puedo estar equivocado, que era la de permitir que en un barrio vayan todas las asociaciones de vecinos que se quieran crear. Porque esto, claro, desde la perspectiva democrática puede ser defendible. Oye, pues si un grupo de vecinos quiere crear una asociación. Pero el concepto de ser de vecino de un barrio debería de tener su límite en el barrio y luego democráticamente ser elegidos sus responsables y las decisiones que tomaran ser votadas democráticamente. Pero si tú permites que en un barrio vayan más asociaciones, de hecho, le prohibían tener el nombre del barrio. Por eso, en la asociación de Los Ángeles en Almería pudo que se llamarse La Palmera, porque no podía llevar el nombre del barrio. O la del barrio alto pasar Centibillo, porque no podía llevar el nombre del barrio. Eso hacía que, cuando una asociación fuera muy crítica, y eso ha ocurrido, no es una especulación, el ayuntamiento de turno, el que fuere, creara otra con sus allegados, con sus afiliados, con su apoyo para crear. Y aunque fuera minoritaria y aunque no tuviera luego a la hora de hacer los repartos de ayuda, a la hora de tenerlo en cuenta, valía tanto una como otra. Esto se ha pervertido hasta el punto de que, no sé si conocí el Cabo de Gatas, que es un barrio de Almería, que es un clave natural, pero es un barrio de pescadores, originalmente, además no se permite construir por el barrio, que tiene muy poco habitante. Ha llegado a haber cinco asociaciones de vecinos. Para una población que pueda tener mil o dos mil personas, no sé lo que pueda vivir en ese barrio pequeñito, de forma normal. Claro, esto desvirtúa lo que estamos contando del papel del movimiento vecinal en la sociedad. Y eso ocurre hoy día, incluso con las federaciones que se organizan. Que el Partido Socialista tiene las próximas, que el Partido Popular las tiene las suyas, que Izquierda Unida ha tenido las suyas o sigue teniendo las suyas y que, desde luego, quitan unidad, quitan fortaleza y quitan la importancia social que podían tener. Y por eso, salvando las excepciones que, como digo, existen, hoy día el movimiento vecinal ha perdido fuerza que tuvieron en los años 70. Es verdad, y termino, que en relación con lo que en la presentación se decía, y esto es sensible a toda la realidad social y política del momento, en aquella época había un objetivo por el que luchar que unía, que era la democracia. Una vez conseguida la democracia, digamos, se pierde, ¿no?, ese objetivo común. Lo que pasa es que en los barrios sigue habiendo problemas. Los barrios siguen teniendo déficit y carencias, ¿no? Pero hoy día, si una asociación es crítica con el ayuntamiento, el ayuntamiento se apoya en la otra asociación, la AFIN, para quitarle fuerza y desanima y, al final, terminan aburriéndose, la mayor parte, hay que ser muy militante, muy concienciado, militante vecinalmente hablando, para seguir activo. Bueno, por mi parte, nada más, espero no haberme pasado el tiempo. Lo que sí estaré encantado de poder atender todas las cuestiones que se, como dudas, preguntas que se quieran hacer, tanto los presentes como los que están a través de la conexión. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias. A continuación, la profesora Ángeles González nos va a hablar de tradición y modernidad en el medio rural, en los albores de la transición democrática. Cuando quiera. Muchas gracias, buenos días a todos. En el primer lugar, yo entiendo que estoy muy, muy contenta de estar aquí, en este momento nuestro, de este, para mí, era una asignatura pendiente. Lo congreso con el doctor, porque, de la amistad que hemos hecho, que hemos hecho un encuentro, y a mí, pues, a mí me he tenido la oportunidad. Así que, bueno, yo confío. Gracias. Esa asignatura pendiente pueda superar con éxito, cumpla las expectativas y, bueno, que a partir de ahora esto pueda repetirse. Y por eso estoy profundamente agradecida al profesor Díaz Barrado por su propuesta, aunque tengo que confesar que, en principio, dudé, dudé porque confieso que realmente no soy especialista en la historia de la cultura y vida cotidiana y tampoco soy especialista en la historia del mundo rural, aunque sí he hecho alguna incursión en la que abordé los procesos de modernización y las dinámicas de protesta colectiva que se desarrollaron en el transcurso de los años 60 y 70 en la Europa del Sur, pues, en concreto, en Grecia, en Portugal y en España. Sin embargo, las dudas las resolví, pues, con cierta rapidez. Primero, por mi deseo de estar hoy aquí, pero luego por otras tres razones que voy a desgranar a continuación. La primera, más primaria, quizás más pedestre, es que la cultura y vida cotidiana en el mundo rural en este periodo no es algo desconocido para mí porque mi primera, bueno, mi infancia y mi primera adolescencia transcurrieron en pueblos. Dos pueblos distintos, de manera simultánea, de lunes a viernes en uno y de los fines de semana en otro, en dos pueblos de la provincia de Badajoz muy diferentes. Uno es de la Serena y otro es tierra de barros. De manera que tengo a través de mis vivencias, a través de las vivencias de mis padres, de mis primos y hermano mayor, pues, podemos decir, algo que contar, una experiencia que, bueno, pues, puedo transmitir con conocimiento de causa. La segunda es que es un tema que se hace referencia al mundo rural, es especialmente oportuno por su rabiosa actualidad en un momento en el que, como ya ha surgido antes, lo ha planteado el profesor Díaz Barrado, la problemática de la España vaciada, de la España vacía, según otros autores, suscita preocupación y debate que ha saltado a la palestra pública y de ahí rápidamente a la política porque parece ser que ahora los partidos políticos, pues, son conscientes del nicho de votos que tienen allí y en gran parte como resultado de la presión ciudadana que se ha articulado en algunos casos en partidos políticos y tengan presente, pues, por ejemplo, el Teruel Existe, que tiene representación política. Y, en tercer lugar, porque realmente, y a pesar de que es un tema, desde mi punto de vista, sumamente atractivo, pues, no ha sido abordado de manera suficiente, de manera conveniente por la historiografía, que se ha centrado más en la historia urbana que en lo que sucede en los pueblos, con algunas matizaciones que ahora veré. Sí es verdad que cultura y vida cotidiana han sido analizados por, fundamentalmente, antropólogos y sociólogos, pero cuando los historiadores, específicamente del franquismo y la transición, se han acercado a la historia de los pueblos, sobre todo en el último periodo de la transición, lo han hecho para vindicar el peso, el protagonismo de los pueblos en las dinámicas democratizadoras y en el proceso de cambio político, pero menos o no han prestado la atención a los cambios, cambios que fueron revolucionarios y que afectaron a la cultura y vida cotidiana en el medio rural. Y que son procesos, pues, que acompañaron de manera irreversible e inevitable también a la modernización de la economía agraria en nuestro país. Por ejemplo, para el primer franquismo, pues, hay estudios que, más que centrarse en la vida cotidiana, en aspectos culturales, pues, abordan aspectos especialmente interesantes, como son, por ejemplo, los de la resistencia pasiva al consenso, y ahí tienen obras estupendas de Miguel Ángel del Arco, y en los años 70, ya en marco de la transición, 60-70, pues, por ejemplo, los estudios del profesor Quirosa, que me ha precedido el uso de la palabra, de Manuel Ortiz Heras, de Damián González Madrid, de Jesús Redondo Cardeñoso, pero, insisto, más centrados en el análisis de las dinámicas y repertorios de acción colectiva en estos años que en estos otros aspectos de vida cotidiana. Así que, por estas tres razones, pues, resolví mis dudas con facilidad y también pude resolver con esa facilidad el título. En principio pensaba, bueno, ¿por qué no los que se quedaron? Porque lo que yo pretendo es aproximarnos o aproximarles a la historia de los que se quedaron en los pueblos, no de los que se fueron. Y luego usted, quizás por el más académico, tradición y modernidad en el medio rural, en los albores, y quiero acotar esto de por qué en los albores de la transición democrática. ¿Por qué albores? Bueno, pues, porque el cambio se produjo realmente con anterioridad a la transición. Se produjo en los años 60 y primera mitad de los años 70. En los años de la transición y en años posteriores se consolidaron, se amplificaron, quizás, pues, se incorporaron algún elemento más, pero en esencia ese cambio ya se había producido. Y, por otra parte, también con este binomio tradición y modernidad, pretendía enfatizar la coexistencia en este periodo de una forma no siempre armónica ni tampoco equilibrada, de formas de hacer y de vivir tradicionales con valores y pautas de conducta insólitas que despertaron sentimientos y actitudes contrapuestas. Admiración e interiorización, entusiasta y a veces acrítica en algunos casos, extrañeza y escándalo en otros ante la desaparición vertiginosa e irremediable del mundo en el que muchos, podemos decir, los de cierta edad, habían nacido y crecido de un universo mental que hasta entonces había resultado firme y seguro, que habían recibido como legado de sus abuelos, de sus padres y que tenían como misión, como una de sus misiones en la vida, y no la menos importante, trasladar a los hijos. En cuanto a resistencias, pues realmente el proceso fue tan rápido y tan aceptado con ese, como he comentado antes, de una manera tan acrítica, que no hubo resistencias que pudiera parar esa oleada irregenerable de cambios, aunque eso no quiere decir que no hubiera conflictos, claro que los hubo, sobre todo conflictos intergeneracionales que se desarrollaron la mayor parte de las veces en el seno de las familias. Pero, bueno, antes de entrar en materia, también quería introducir algunas consideraciones previas. La primera es que, desde luego, todos estos cambios y transformaciones están vinculadas a la crisis de la agricultura tradicional, que, bueno, pues el resultado, como saben, de la revolución verde, de ese proceso de tecnificación que fue acompañado del éxodo rural. Es verdad que la emigración no era un hecho novedoso en España, de hecho, España es un país de emigración, y ya había comenzado, no nos vamos a remontar al siglo XIX, en lo que se refiere al periodo franquista, ya era una realidad en los años 40 y 50, a pesar de las limitaciones que se habían pretendido poner. Lo que ocurre en los años 60 es que esa emigración se convirtió en una huida masiva y, además, muy rápida. En total, en el plazo de unos 15 años aproximadamente, como saben, pues unos 3 millones de españoles se encaminaron hacia el exterior, fundamentalmente Europa Occidental, Alemania, Francia, en menor medida Suiza, Bélgica, Holanda. Y otros 3 millones, perdón, y otros 4 millones se cambiaron de domicilio en el interior del país, es decir, 4 millones se trasladaron a ciudades, básicamente a ciudades con más de 100.000 habitantes y, fundamentalmente, a Madrid y Barcelona. Este éxodo provocó la desaparición de los núcleos más pobres y pequeños, especialmente en las comunidades, lo que hoy son comunidades de Castilla-León, Castilla-La Mancha, seguida a distancia por Andalucía, que pierde más o menos un millón y medio de habitantes, y también en Extremadura. En este telón de fondo, insisto, yo no voy a examinar la emigración, la historia de los que se fueron, sino qué pasó con los que se quedaron. Porque en la presentación en la que yo exponía y sintetizaba esta intervención, aludía a algunos planteamientos, algunas ideas que habían dominado, podemos decir, la historiografía española, hasta años recientes, acerca del campo, de lo que había sucedido en el campo, del medio rural, y es de que, bueno, pues había permanecido ajeno, cuando no había sido directamente una rémora para las prácticas democratizadoras. Y esta, la negación a estas hipótesis, que se está verificando en el plano de la política, pues quiero yo hacerlo ahora extensivo al ámbito de la cultura y, sobre todo, de la vida cotidiana. Así que este es el objetivo que espero alcanzar y para ello, bueno, pues me gustaría que, o planteo la necesidad de tener en cuenta algunas cuestiones relevantes. En primer lugar, ¿es conveniente hablar de mundo rural? ¿No es más oportuno hablar de mundos rurales? Porque el mundo rural no es un mundo único. Hay una amplia y heterogénea diversidad de situaciones, de intereses, y no me estoy refiriendo a intereses económicos, sino a intereses de todo tipo, a proyecciones y expectativas de futuro diferentes, como lo son de los distintos colectivos que habitan los pueblos. Esa heterogeneidad es un resultado de la conjunción de varios elementos. En primer lugar, del mismo tamaño y base agraria de los pueblos. No es la misma situación la de un pueblo con un número pequeño de habitantes, menos de mil, por ejemplo, en tierras de cultivo pobres, mal conectados, ya sea por carretera, por vía cerroviaria, con el exterior. No digo yo con Madrid, sino incluso con la capital de la provincia. Podemos realizar una gradación y mencionar pueblos de en torno a 3.000, 5.000 habitantes que se ven igualmente afectados por la emigración, pero digamos que tienen un cierto colchón que les permite sobrevivir a diferencia o tener más garantías de supervivencia como tales pueblos que los primeros. Y aquí también, para darles más complejidad a la cosa, hay situaciones distintas y recurro a mi experiencia. Yo, como os he comentado antes, viví en pueblos de Bajos, uno en La Serena, Medellín, no sé si lo conocéis. Bueno, toda esa zona, todo La Serena, es una economía basada en una agricultura de regadío con una vocación exportadora muy clara y demás vinculada a la industria agroalimentaria, exportación de tomates, de pimientos, una tierra rica en la que era habitual en los años 60 que las mujeres trabajaran en el campo en la recogida de estos productos. Eso sí, las mujeres vestidas con vestidos, pero por debajo un pantalón, por aquello de que era necesario guardar el pudor más elemental. Y, en cambio, la casa familiar estaba en un pueblo de más o menos los mismos habitantes que Medellín, un pueblo que tiene río, no se olvide que esto también es importante, por lo que luego contaré. Es Rivera del Fresno, mismos habitantes, en una comarca, y lo comentaba ayer con el director de la Fundación, Juan Carlos Monedero, que es casi paisano porque vive en el pueblo de al lado, de tierras de secano. Es una propiedad repartida, pequeña y mediana propiedad, trilogía mediterránea tradicional, olivo, cereales y viñedo, pero son gentes conservadoras. Y no estoy hablando tanto que también de conservadurismo ideológico, sino que están muy apegadas a la tierra y a los valores de la tierra. La mayor ambición de sus vidas es adquirir tierras en merced al trabajo y a la austeridad de las costumbres que les permite tener ahorros como para invertir en tierra. Así que, ve pueblos diferentes, distantes, un centenar escaso de kilómetros y con dinámicas, con vidas, ritmos de vida cotidiana completamente distintas. De hecho, en el Valle de la Serena, aquellos que emigran, y hay gente que emigra en Medellín de manera masiva, se van al exterior, se van fundamentalmente a Alemania, mientras que en Tierra de Barros van a Madrid y Barcelona. Salen fuera también, pero la aventura es más arriesgada, más dolorosa también, en el caso de los que se van a Alemania o a Francia, y que implica una mayor capacidad de emprendimiento, insisto, de riesgo, de ambición. Así que, insisto, pues la heterogeneidad es muy amplia. Luego podemos pasar a pueblos medios, en torno a 10.000, 15.000, por no hablar ya de las agrociudades andaluzas, pero vamos a situarnos esto de 10.000, 12.000, propiedad repartida, y también pues con unas dotaciones muy superiores a las anteriores y sobre todo en ellos hay una clase media ya presente, una clase media que combina elementos de la clase media tradicional, es decir, vinculada a la propiedad de la Tierra, pero también hay una clase media funcionarial. desde médicos, veterinarios, los propios funcionarios del ayuntamiento, desde el secretario hasta los administrativos, profesores de enseñanzas medias y también profesionales liberales que abren sus despachos desde abogados y notarios hasta arquitectos. Por supuesto tenemos también pues los pequeños propietarios, comerciantes y artesanos, bien sean estables o bien itinerantes que llevaban a cabo sus oficios por distintos pueblos y por último pues podríamos hablar de aquellos de los jornaleros de gente sin tierras. De manera que las vivencias de la emigración, las vivencias de lo que supone la emigración y el proceso de maquinización, de tecnificación del campo es percibido de manera diferente en cada uno de ellos porque lo viven y tienen repercusiones diferentes en cada uno de estos colectivos. Evidentemente yo no puedo entrar de manera pormenorizada en cada uno de ellos, no dispongo del tiempo suficiente y tampoco existen estudios que desde un punto de vista historiográfico los hayan abordado así que aprovecho la ocasión y animo a los futuros historiadores y a los colegas para que se adentren en este ámbito. Bien, una vez que hemos planteado la existencia de esta heterogeneidad de entrada hay que añadir también que el mundo rural no es un compartimento estanco ni cerrado sobre sí mismo de hecho no puede afirmarse en modo alguno que exista una dicotomía entre lo rural y lo urbano sino que son vasos comunicantes realidades habitadas por gentes en movilidad continua y que mantienen un contacto permanente y habitual de manera que ya de entrada se puede lanzar la idea de que el mundo rural no permaneció al margen de las dinámicas de cambio social y de modernización que estuvieron presentes en el mundo urbano sino que por el contrario participa plenamente de ellas aunque con ritmos e intensidades diferentes conforme también a procedimientos distintos de acuerdo a los rasgos específicos que dominan esta heterogeneidad de pueblos y de vecinos y bueno pues entrando ya un poco más en materia quiero comenzar por subrayar esta idea de vasos comunicantes y de incidir en el papel y de señalar quiénes fueron los actores del cambio y de la modernización de la vida cotidiana y de la cultura en los pueblos de entrada un colectivo evidente pues fueron los mismos emigrantes que solían retornar a casa en vacaciones ellos y luego a continuación también acompañados de sus hijos y que dan noticias de lo que ocurre en el mundo exterior de sus experiencias y vivencias cotidianas si es verdad que siempre tienden a ocultar las experiencias más dolorosas porque el objetivo es dar la impresión de ser triunfadores allí a donde han acudido de manera que no solo trasladan sino que dan prueba fehaciente de su triunfo y acuden al pueblo pues en coches espectaculares y siempre gastan en los pueblos a niveles que resultan escandalosos para sus familias y conocidos traen regalos pues en forma de pequeños electrodomésticos o productos que resultan más que exóticos para sus vecinos de manera que son una vía de conocimiento de información muy importante porque es directa es inmediata este se fue mira como ha vuelto claro que en muchos casos anima a amigos y familiares a seguir el camino hacia la inmigración y claro aquí por ejemplo pues no es lo misma no es la misma la información que procede de Alemania de Francia o de Suiza que la que procede de Madrid y Barcelona digamos que es más indirecta también tiene menos poder adquisitivo y pues esto repercute también en las comunidades locales el segundo colectivo serían los estudiantes estudiantes universitarios y hay que tener en cuenta que entonces universidades había pocas que es en los años 70 por ejemplo cuando se crea la universidad de Extremadura o la de Córdoba por ejemplo que entonces o la de Cádiz y que entonces básicamente eran Madrid Barcelona Sevilla Salamanca Zaragoza Santiago de Compostela era también muy muy renombrada o sea que suponía pues por ejemplo para los estudiantes de Cáceres de Badajoz pues traslados importantes y estos estudiantes cuando vuelven al pueblo en vacaciones de verano en vacaciones de Navidad y de Semana Santa portan con ellos palabras y conceptos hábitos y pautas de comportamiento nuevos pues por ejemplo el pelo largo en los chicos y la barba y además comienzan a vestir de colores vivos pues el verde verde esmeralda quiero para que se haga una idea amarillos rojos que contrasta con la vestimenta habitual de los varones en el campo pues que eran ocres marrones verde hierba y que resulta escandaloso para los mayores ellas pues comienzan también con la minifalda el flequillo la melena larga y lisa después fue la masifalda que para mis ojos de niña aquello era el colmo de la sofisticación y desde luego también el vaquero así que aires nuevos frescos que rompen arquetipos tradicionales y que causan problemas a estos jóvenes no ya solo con sus padres sino con las autoridades por ejemplo en Medellín que tenía río un estudiante universitario fue detenido por escándalo público porque iba al río desde su casa en bañador con polo naturalmente polo pero por ir en bañador fue detenido por escándalo público un escalón también muy interesante entre los estudiantes son aquellos que realizan estudios diplomados de diplomatura especialmente pues magisterio y enfermería que se desarrollan en la capital de la provincia ellos y fundamentalmente ellas porque en muchos casos luego vuelven al pueblo a ejercer y en estos casos por ejemplo el papel de los maestros es enormemente importante y ha sido estudiado pues por una colega Tamar Groves que ha hecho análisis valiosos por ejemplo sobre la provincia de Salamanca y en estos estudios por ejemplo claro hay que mencionar que se trata de maestros y maestras jóvenes gente inquieta preocupados por mejorar la formación de los vecinos y que organizan grupos para los que precisan la autorización de las autoridades locales valga la redundancia con actividades diversas desde por ejemplo educación de adultos para que pudieran completar la enseñanza primaria o la creación de grupos de teatro amateur organizan grupos de lectura sesiones para escuchar música porque recordad que no todo el mundo tenía un tocadiscos y supongo que los que estáis presentes sabréis lo que es un tocadisco que no tiene nada que ver con Spotify ni nada por el estilo también se organizan debates sobre periódicos y noticias y se organizan también ciclos de conferencias sobre nutrición sindicalismo educación sexual y planificación familiar ojo planificación familiar quiere decir explicar el metodogino básicamente para aquellos que no sepáis qué es el metodogino consiste en el cálculo de los días fértiles e infértiles de la mujer esto quiere decir que nacieron muchos niños ojino en los años 60 y 70 pero era lo que estaba lo que podía realizarse en esos momentos y era algo que resultaba muy avanzado para la época y al margen de estos colectivos pues hay que señalar la televisión que tiene una repercusión formidable e inmediata porque aunque la desarrollaré o lo desarrollaré seguidamente en distintos apartados de entrada quiero decir que la televisión penetra en la intimidad de la familia e introduce en esa intimidad realidades nuevas y que se perciben como inmediatas y no es raro la persona que se aposestima detrás de la pantalla para ver dónde está la gente que resulta una percepción milagrosa bien pues junto a la televisión más que la radio es la televisión también el Estado se preocupa y muestra interés por la modernización no sólo de la economía agraria sino también de las pautas y costumbres en la medida en que los tecnócratas mostraron siempre un afán pedagógico extraordinario en su convicción de que era necesario cambiar la mentalidad de los españoles para que asumieran los rasgos propios los elementos que definen a una sociedad moderna es un tema muy interesante pero como pasa el tiempo pues no quiero entretenerme mucho entre esas iniciativas estatales e institucionales podemos destacar el servicio de extensión agraria es un servicio que se crea a mediados de los años 50 en el seno del Ministerio de Trabajo y que tenía como objetivo la promoción de la explotación de las comunidades rurales en un marco novedoso en lo que se refiere a las instituciones públicas porque tenían o asumían un carácter más profesionalizado y orientado también a la profesionalización de la gestión de las explotaciones agrarias de manera que en los años 50 segunda mitad de los años 50 claro el objetivo fundamental consiste en la transmisión de conocimientos científicos y técnicos pero en los 60 también llevan a cabo acciones sociales y culturales entre la población rural el servicio de extensión agraria actúa a través del agente o de la agente en el caso de las mujeres de extensión agraria cuya función se desarrolla en convivencia con los vecinos del pueblo es decir que estos agentes que normalmente tienen su sede en la cabecera en el pueblo cabecera de comarca se trasladan diariamente o si está más lejano viven en locales para que fruto de la convivencia surgiera la confianza entre los vecinos y los agentes que portan conocimientos nuevos de tal manera que esta pueda facilitar la transmisión y la interiorización y puesta en práctica de las innovaciones de hecho en el tránsito de los 50 y 60 se convocaron oposiciones estatales para formar para formar estos agentes que tenían como condición sine qua non para obtener la plaza el tener el carnet de conducir de vehículo de coche o bien de moto para poder desplazarse a estos pueblos y estas oposiciones se convirtieron en una salida profesional excelente para las mujeres del medio rural y no rural y también para las militantes de sección femenina que desde los años 50 también habían intentado diversificar profesionalizar la actuación de sus agentes de sus militantes con la creación de la figura de la instructora diplomada rural que parece mucho mejor que no la monitora de sección femenina bien este servicio de extensión agraria llevó a cabo distintos programas el que más nos interesa por el tema que estoy abordando fueron los cursos del PPO cursos de promoción profesional obrera que fueron creados en el año 64 fecha no baladí porque es cuando entran en funcionamiento los planes de desarrollo el primer plan de desarrollo y los objetivos de este plan están en conexión con los objetivos del plan de desarrollo es decir lo que se pretendía es reconvertir y lo digo llanamente reconvertir a los trabajadores del sector primario en trabajadores de la industria y de los servicios en servicios entendido aquí básicamente como turismo actividades turísticas ofreciéndoles a estos trabajadores una semi cualificación en algunos casos en otros una reconversión al mismo tiempo que también se ofrecían cursos de cualificación y perfeccionamiento y reconversión aquellos trabajadores que optaban por continuar en los pueblos en el sector primario o en actividades secundarias pero en el pueblo esta formación se realizaba mediante equipos móviles que se desplazaban a los pueblos normalmente eran los ayuntamientos los que proporcionaban los locales y la gerencia del PPO era la que proporcionaba la maquinaria el material todo el material adecuado para realizar esos cursos ¿de qué iban estos cursos? bueno pues desde lo común es ambos esos eran la alfabetización de adultos en su caso pues ayudarles a completar la educación primaria y luego había cursos específicos para hombres y para mujeres por ejemplo albañilería carpintería mecánica es importante porque claro pensad que los herreros que trabajaban en los pueblos estaban especializados en la reparación de carros o en la fabricación y colocación de herraduras pero tanto carros como animales de tiro están desapareciendo y ahora lo que se necesitan son conocimientos técnicos para la reparación por ejemplo de tractores y entonces hay una reconversión y una recualificación y por ejemplo también un curso que obtuvo un éxito extraordinario que todo el mundo todos los varones querían hacer era el de tractorista porque supone una cualificación que permite obtener un mayor salario como obrero especialista que eres y no un simple jornadero en cuanto a las mujeres pues las habituales pues economía doméstica cómo elaborar un presupuesto familiar cocina costura puerucultura para las señoras de clase media básicamente decoración en qué consistía la decoración bueno pues en en pintar básicamente con motivos florales todos aquellos artilugios de menaje de la casa que ya habían dejado de ser útiles por obsoleto por ejemplo las planchas de hierro yo creo que en Medellín no quedó una plancha de hierro por pintar todas o por ejemplo los molinillos de café estos también fueron objeto de sacrificio en aras de la decoración moderna y también eran cursos que incluso las mujeres aunque en este caso en menor número se dirigían a mejorar la gestión de las explotaciones agrarias tanto o no solo desde un punto de vista del cultivador sino también de la administración de la gestión administrativa económica podemos decir de esas explotaciones y otra cosa también muy importante que fomentaron estos agentes de extensión agraria eran el cooperativismo y esto es un fenómeno muy interesante porque prácticamente en todos los pueblos surgieron cooperativas y el proceso de gestación de cooperativas es complicado primero tienen que celebrarse reuniones para ponerse de acuerdo a los propietarios al margen del tamaño de la explotación aunque evidentemente no era obligatoria la pertenencia a una cooperativa y se organizan debates y discusiones y luego también a la hora de celebrar o de formar la junta directiva se celebran elecciones de manera que el proceso de creación de cooperativas pues también actúan como escuelas de aprendizaje democrático y también hay que hablar de los teleclubs que es una red nacional que se organiza desde el Ministerio de Información y Turismo también en 1964 vuelve a ser año claro que son los telecruz bueno hay que tener en cuenta que las clases medias que viven en los pueblos desde finales de los años 50 sobre todo comienzos de los 60 tienen medios suficientes como para comprarse una televisión pero eso no ocurre en el caso de los pequeños propietarios de los jornaleros así que lo que se hace en los pueblos es crear unos espacios públicos donde se instala una televisión para que todos los vecinos pudieran acudir pues a ver desde los partidos de fútbol y cualquier otra retransmisión deportiva los toros por aquel entonces viven la última de sus edades de oro pero también películas series de televisión de manera que también digamos los sectores digamos más depauperados puedan tener acceso a esos rasgos que debían caracterizar a los españoles modernos y bueno necesarios para una economía industrializada y avanzada como la que pretendía ser la española pero en estos teleclubs pues con el paso del tiempo no solo se veía televisión también hay grupos de jóvenes universitarios fundamentalmente que animan la creación o el desarrollo de otro tipo de actividades ciclos de conferencia compañías también de teatro a moter o cineforums en donde pues se proyectan películas no comerciales habitualmente seguidas de debate discusión por ejemplo las películas de Berman hoy ya yo sería incapaz de ver todas las películas de Berman que se dieron por aquel entonces o las películas de Carlos Saura y daban lugar a debates sesudos en los que también podemos decir que se establecían dinámicas propias pues de una sociedad democrática aunque se viviera en un régimen no democrático en cuanto a los cambios bueno los cambios fueron muchos muchos y complejos en un proceso que un historiador José Sánchez Jiménez denominó de aculturación urbana del mundo campesino es decir de la incorporación de formas de vida urbanas al mundo rural a los pueblos en una dinámica acelerada insisto que se pues hace aún más rápida en la segunda mitad de los años 60 entre esos cambios podemos comenzar pues por el de la secularización que también se vive en los pueblos es un proceso que también está vinculado en cierta medida a las innovaciones del concilio vaticano segundo y digo en cierta medida porque hubo una resistencia fuerte del clero rural de edad a la pues incorporación de estas novedades por ejemplo pues que las mujeres dejaran de llevar velo a la iglesia pues resultó muy duro para estos sacerdotes o el de modificar la posición del altar para decir la misa de cara a los fieles porque lo entendían como una pérdida y de hecho no solo lo entendían sino que era así una pérdida de su influencia social y por tanto política a pesar de que naturalmente siguieron siendo parte de las fuerzas vivas de las comunidades rurales y hay un descenso también progresivo de la práctica religiosa por ejemplo el rezo del ángelus prácticamente pasa mejor vida aunque todavía pues se seguía tocando el 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 las campanas pero ya no se paraba el trabajo para para rezar y desde luego la asistencia a los rosarios a las novenas a los triduos a las misiones que eran habían sido práctica diaria en los años cuarenta y cincuenta algo menos afecta esta reducción a la misa dominical que sigue condicionando toda la vida de la familia en las mañanas de domingo pero a medida que avanza en los sesenta y nos adentramos en la década setenta pues hay una desacralización evidente de las además de la práctica de los ritos religiosos y por ejemplo se impone la celebración del fin de semana en lugar del domingo o también por ejemplo se trasladan las fiestas locales que suelen coincidir con la celebración del patrón y por ejemplo pues las en muchos pueblos las fiestas que se celebraban en septiembre al finalizar la vendimia se trasladan a agosto porque es cuando los emigrantes vuelven y aunque se mantenga la de septiembre pues la más concurrida la más popular es la de agosto también en contrapartida pues por ejemplo hay un auge creciente de manifestaciones religiosas como por ejemplo romerías las procesiones del santo patrón o santo patrona en su caso porque tienen un componente festivo y social que comienza a primar por encima del aspecto puramente religioso pero y hay otros cambios importantes que afectan a la semana santa y a la navidad en la semana santa si antes la vida en los pueblos se paraba en la noche del jueves santo y viernes santo cierre de bares tabernas establecimientos mercantiles pues eso comienza a desaparecer y en las navidades pues comienza a utilizarse el árbol de navidad que era desconocido en España y que se compatibiliza o no con el Belén y dentro de este apartado de secularización también que había notado el hecho de que que en los pueblos que era el el yacimiento más poderoso que tenían en estos momentos el clero para alimentar para nutrir a los seminarios pues pierde vocaciones raudales y el mismo clero rural está desorientado acerca de cuál es la función que debe desarrollar de cara a los fieles podemos decir que lo único que permanece con fuerza en los pueblos son los ritos que rodean a la muerte los velatorios que se siguen desarrollando ya no pero en los años 60 70 80 incluso 90 se siguen desarrollando en las casas y son velatorios en los que por los que suele pasar todo el pueblo y los más íntimos pues están todas las 24 horas allí noche incluida entre rondas de café y algún tentempié ligero para aguantar y no dejar sola a la familia también permanece el luto en las mujeres aunque hay cambios de los 5 años de luto riguroso 2 de medio luto que eran en los años 60 vean ustedes la niña de luto en la película de Summers que es de los años 60 y es genial y luego ya en los años 70 sobre todo las jóvenes no las señoras mayores las jóvenes pues comienzan a reducir el tiempo del luto riguroso y pasan con rapidez al medio luto y de allí pues directamente a vestir de color digamos que otro un segundo cambio realmente espectacular se produce en la casa en lo que era unidad de residencia de producción y de consumo que pasa a ser únicamente lugar de residencia y también núcleo básico de identificación social entonces aquello de y tú de quién eres y tú dónde vives y ya se sabía no sólo todo sobre ti sino todo sobre tu familia y antepasados bien pues en la casa se produce una reordenación completa del espacio que por ejemplo pues era residencia patio tras patio corral y en el corral pues gallinas perdigones en el caso de los cazadores pues algún cerdo incluso zonas de huerta eso desaparece las clases medias sustituyen estas zonas por el garaje e incluso los más avanzados una piscina pero quizás el cambio fundamental se produce en lo que es el núcleo residencial y vamos a ir pues grosso modo habitación por habitación el cambio fundamental se produce en la sala de estar no sólo pero vamos a empezar por ahí porque de ser el centro una mesa camilla con su tapete de ganchillo y en invierno brasero de picón y sillas de nea alrededor se pasa a la televisión ¿dónde se coloca la televisión? en el centro en el centro donde convergen todas las miradas y se comienzan a utilizar los sofás tresillos los dos sillones y el tresillo de tal manera que se modifica toda la disposición del mobiliario y la disposición de los residentes en ese núcleo que ya no están digamos situados para hablar entre sí para comunicarse y dialogar sino para ver la televisión por eso también el sonido del tic tac que era del reloj de pared que era omnipresente desaparece porque lo que se está escuchando es la radio por las mañanas porque no existía televisión por las mañanas y la televisión por la tarde a propósito el sofá tenía un sesgo de clase y de hecho en Marina Leda en los años 80 transicionales en la época de Gordillo estaba muy muy mal visto por los vecinos que alguien pudiera tener un sofá en su casa porque era un signo pequeño burgués y por tanto de traición a la clase obrera y en concreto al espíritu jornalero y a las reivindicaciones del jornalero también la sala de visitas para estas familias de clase media o que ascienden a clase media es una sala que tiene el sofá mejor el mejor mobiliario donde incluso se sitúa el teléfono aunque no se utiliza nunca porque son raras las visitas las visitas normalmente son miembros de la familia o amigos que pasan directamente a la zona de estar el cuarto de baño también es una innovación bien es verdad que no suele utilizarse porque el cuarto de baño también como la sala anterior era para las visitas se enseñaba pero no era de uso diario salvo que se estuviera enfermo entonces sí pero si no no era de uso diario la cocina también es espacio de cambio donde se producen cambios fundamentales porque desaparecen las cocinas con chimenea en torno a las que se desarrollaba la convivencia en torno al fuego también desaparecen las cocinas de hierro con que utilizaban carbón y se pasan a las cocinas de butano bien sean de paquetes esas pequeñitas o las más tipo mueble que tenían un compartimento para la bombona y las antiguas salacenas y las despensas enormes donde en tinaja se conservaban todos los productos pues por ejemplo de la matanza del cerdo o de la caza pues desaparecen y se instalan en su lugar muebles de cocina pues como los actuales pero con la estética de aquellos años y también se introducen los electrodomésticos frigoríficos lavadoras planchas aspiradoras batidoras molinillos eléctricos desaparecen los platos de peltre reemplazados por las vajillas de vidrio que entonces era duralés que era prácticamente lo que había los barreños y cubos de zinc pues son sustituidos por otros de plástico desaparecen las romanas los braseros de picón por las estufas de butano también las cuadras y bueno pues en lo que se refiere a la ordenación del espacio urbano hay que tener en cuenta que también se producen mejoras sustantivas como ya se ha mencionado antes en muchos pueblos no existía el agua corriente y las mujeres iban en cántaros con cántaros a la fuente o a las fuentes públicas y a lo largo de los años 60 pues se generaliza el tendido del agua corriente se amplía y mejora el tendido eléctrico la pavimentación que antes quedaba reducida a las calles céntricas de los pueblos y también se inaugura la centralita telefónica porque hay que recordar que no existía el teléfono directo sino que desde el pueblo se llamaba la centralita y la centralita te ponía en comunicación con el otro pueblo o con la capital o quien fueras o se pedía conferencia y al cabo del tiempo te llamaban desde la centralita su conferencia y ya está y entonces pues se podía llamar por teléfono y hay cambios también en el vocabulario doméstico no porque hubiera un cambio de utilidad o porque en ciertos casos surgieran pues elementos nuevos sino por razones de distinción pues no es se entiende que la palabra catre es ordinaria es primitiva es arcaica es antigua y se prefiere utilizar la palabra cama o por ejemplo cuarto es sustituido por dormitorio o el retrete pues es sustituido por el inodoro o directamente el váter claro los cambios pues fueron acogidos de manera desigual y me estoy quedando sin tiempo por ejemplo es muy negativo en los varones mayores en los cabezas de familia porque se quedan desorientados y sin futuro incluso sin presente una vez que sus funciones tradicionales de transmisión de conocimientos por ejemplo o de ejercicio de sus actividades han desaparecido porque desaparecen oficios tradicionales lañadores afiladores carboneros molineros cesteros colchoneros esos desaparecen y si optan por permanecer en los pueblos pues sufren una crisis crisis de identidad y crisis de autoridad ante sus hijos que los superan no solo en conocimientos sino en salarios y que por tanto pues no reconocen dignidad alguna a sus padres desde luego es muy positivo en los jóvenes bueno quiero señalar que para las mujeres no fue tan positivo en la medida mujeres veteranas incluso sobre todo de cierta edad porque el proceso de tecnificación es protagonizado básicamente por hombres entonces muchas mujeres que trabajaban en el campo pues pierden esas capacidades o esas actividades por ejemplo del cuidado del ganado o de la recogida de heno confiada a máquinas y quedan digamos confinadas al hogar esto es curioso y lo menciona por ejemplo Ana Cabana de Santiago de Compostela en cuanto a los jóvenes pues es muy positivo porque adquieren pues eso nuevos conocimientos nuevas destrezas mayor movilidad tienen mejores salarios que sus padres y en no pocos casos pues dan firmemente decididos a que una vez cursados sus estudios primarios secundarios en su casa irse del pueblo y en la medida de lo posible no volver pero también en los pueblos surgen se desarrollan nuevos espacios de sociabilidad y formas inéditas de consumo también en los pueblos sobre todo medios 10-15.000 habitantes pues ya habrán cafeterías a las que tienen acceso las mujeres también supermercados una auténtica revolución o por ejemplo también las discotecas con gran escándalo de los padres las boutiques y ya voy muy abreviando mucho las peluquerías de señoras las relaciones entre sesos también cambian y en lugar de paseos con carabina o paseos por lugares digamos controlados por los mayores pues pasan a desarrollarse por ejemplo en cafeterías en discotecas y desde luego en estos primeros en los años 70 también hubo matrimonios sino relaciones de hecho quiero decir relaciones formales estables de hecho sí desde luego hubo matrimonios de penalti que era la expresión de aquella época pero una verdadera epidemia y ya para finalizar quiero hacer una observación sobre la imagen que desde el mundo urbano se tiene sobre lo que está produciendo en el campo en estos años y y es una imagen que puede digamos desdoblarse en dos porque en un lado el mundo urbano no es consciente de lo que de los cambios que se han producido en el mundo rural y se mantiene esa visión peyorativa sobre el campo como mundo rural mundo agrario primitivo ignorante y esto se trasluce por ejemplo en la música en aquellos segunda mitad de los años 70 surgieron grupos vinculados al catetismo uno se llamaba la pachanga del tionorio y eran cuatro ceje juntos con la boina calada cantando los tópicos más digamos de la España profunda de la forma más irreverente y grosera posible no voy a leer alguna letra por falta de tiempo por ejemplo también en el cine y ahí pues las películas de Paco Martínez Soria que es un icono del paleto sabio y reaccionario o la ciudad no es para mí por ejemplo o también Alfredo Landa con cateto a babor que la misma palabra ya lo dice todo pero también hay una visión idealizada por ejemplo el disputado voto del señor Cayo recomiendo que la vean e incluso la evidencia de que se está perdiendo de manera irreversible ese mundo agrario lleva desde la música a intentar recuperar las raíces y surgen aquí pues la canción folk y es la época el auge de la canción folk y de grupos como Agua Viva Vino Tinto Carlos Cano José Antonio Labordeta y tantos otros y bueno pues yo creo que ya sin concluir ni nada pues lo dejo aquí para que reflexionen y luego pues hagan las preguntas que estimen pertinentes gracias por su atención muchas gracias bien vamos a hacer ahora una pausa de 15 minutos pero voy a advertir antes que para la siguiente sesión sobre todo los que nos estén siguiendo online tienen que activar de nuevo la segunda sesión tal y como se les ha enviado con los enlaces que no les vale este enlace hay que activar un nuevo enlace para seguir la sesión en la segunda parte nos ha fallado el profesor Alejandro Cercas por un motivo de salud no preocupante pero que le ha impedido venir y entonces tendremos la la conferencia de José Antonio Castellanos y yo daré luego algunas pinceladas sobre el tema de Europa para que no quede así en el aire pero así tendremos un poquitín más tiempo para el debate ya nos han llegado algunas preguntas también de los que nos siguen online pueden seguir haciéndolas los que están siguiendo las jornadas online y evidentemente se abrirá también a los que están presentes en la sala para realizar preguntas a los conferenciantes a todos en conjunto tanto los de esta primera parte como los de la segunda pues nada a las doce y cuarto retomamos la actividad ¿vale? a las doce y cuarto a las doce y cuarto a las doce y cuarto